Si ya no piensas en mi No, no te preocupes Si ya no sientes nada por mi Camina y aléjate Porque migajas de amor No necesito Y hablando claro Como dos grandes amigos Hablando claro Dime que no soy Lo que tú buscabas Dime que no soy Lo que tú esperabas Y hablando claro Dime la verdad Y si puedes estar Lejos de mi Y si tu corazón Ya me olvidó Pues que te vaya bien Adiós amor Enamorados de tierra caliente Y hablando claro Dime que no soy Lo que tú buscabas Dime que no soy Lo que tú esperabas Y hablando claro Y hablando claro Dime la verdad Y si puedes estar Lejos de mi Y si tu corazón Ya me olvidó Pues que te vaya bien Adiós amor 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 Amor